Gracias por elegir los servicios de Delamain, y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Morale, Hannah. Vámonos. Ya llegamos. La Piz, la Sueli. Estamos en nuestra hábita. Muy elegante. Es una pena que no nos queremos. Buena elección, Bob. No la elegí por su elegancia. Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores. ¿Cabeza plana preparado? La merito, hija. Yorinobu nos ha dejado un regalo de despedida. No es mucho, pero tendrás que más tarde. ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y ya, los ricos. Tenemos compañía en el aire. No sé quién es, pero... Esto es un hervitero. Todo el personal está de acá para allá. Ah, esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda. Yorinobu va hacia el ático. ¡A la chingada! ¡Ábrela! Ya casi está. ¡Hecho! ¡Cojonudo! ¡Vámonos! ¡Joder! Demasiado tarde. Yorinobu va a entrar a escondeos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí, dentro ya. ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¿A su propio padre? ¿Sabéis qué significa que se va a petar de seguretas en un segundo? Ay, Dios mío, estamos jodidos. ¡Bug, tienes que sacarnos de aquí! ¡Ya! ¡Un seg! ¡No tenemos un seg! ¡Joder! Y vos la abro. Deberíais ver una escalera. Escalera. ¡Oh, joder! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no! ¡Mi abrigado! ¡Bug! ¡Ah, qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! ¡Puta Primera División! ¡Contento, Jackie! ¡Puedes, Jackie! No veas para abajo. ¡Sí! ¡Está muy pinche alto! ¡Madres! ¿Son de trauma? Si vienen por Saburo, llegan un poco tarde. Espero que no nos hayan visto. ¡Sí, mamá! ¡Sí, que tú no te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡Salta! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡Asegurando la planta! ¡Despejado! ¡Por favor! ¡Que no te vean! ¡Vamos para allá! Los eliminamos y los asignal tope. ¡Fuerzas especiales ya las sacan! ¡Fuerzas especiales! ¡Están en el vestíbulo! ¡Van a peinchar el edificio planta a planta! Con calma, hoy nos verán Comprobaste las habitaciones, ¿eh? Atención Sí, despejado Ya está ahí, traigo todo el área Te encontraré ¡No, no, no! ¡Órale! ¡No podemos morirnos, camino! ¡Ah, fuente! ¡Se va a armar! ¡Fuego! ¡Contacto enemigo! ¡Punto para ti! Por favor, permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones del personal No tienes donde esconderte ¡Sash! ¡Sash! ¡Atención! ¡Atención! ¡Balabra! ¡Dame un segundo! ¡Fuego! ¡Es instrucciones del personal! ¡Eso es! ¡De mí! ¡Huido! ¡Huido! ¡Acu! ¡Estoy salgando! ¡Estoy salgando! ¿De dónde ha salido esta limusina? Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo ¡De la main! ¡Dispara! ¡De puta madre! Valoración del cliente anotada ¿Qué tal lo llevas? ¡Excelente! Aunque unos están persiguiendo ¡Llévala con cámaras! ¡Mantengan la caída! ¡Calma! ¡Barricada delante! ¡Ay, cámaras! ¡Qué es lo que le pasó! ¡Déjamela a mí! ¡Ya! ¿Por qué no se rinden ni ya? ¡Aerla de hostil! ¡Qué tiempos! Estás pálido como un fantasma de aquí ¿Ves? Te dije que lo lograríamos Mediaprústico médico indica que el estado del señor Wells es crítico ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano No tengo la libertad de alterar ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien Puedo aguantar Le sugerí que mantenga consciencia al señor Wells Todo saldrá bien Verás a Misty A tu madre A todos los que quieres De aquí No cierres los ojos Misty Lo sabía Siempre sabe El biochip Cuídalo bien Y por mí El señor Wells ha fallecido ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? Inspector se encargará de él Su familia no debería verlo así Por supuesto Entendido El señor de Shaw la espera en la habitación 204 Nos vemos en primera división Jack Tr gedído ¡P Ajax! Captión PlayStation México Agui impersonal Martín Chie ¡Suscríbete! Déjame pasar. Te espera. WNS, N54, hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? ¿Tú qué coño crees? Eh, cuidadito con ese tono. Se desangró en el asiento. Ha muerto. Bueno, lamento oír eso. ¿Y el Relic? No ha habido suerte. Por fin, buenas noticias. ¿Buenas noticias? Saluro a la saca. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! ¡Tú eres el que nos ha metido en este lío! ¡Vaya mierda de info que tenías! ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? ¡Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal! ¡Además, nadie os dijo que os cargaréis al viejo! ¡No fuimos nosotros! ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! ¡No! De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Otro lugar, otra identidad. Pero primero... La cara. La tienes hiela de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. El baño está ahí. El baño está ahí. Recuerda, es nuestra primera charla. Al final, he elegido la vida larga y tranquila. Ni breve, ni gloriosa.